Para aportar propuestas de mejora a la reforma educativa y un debate para entregar esas ideas a los legisladores, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo quiere contribuir a este tema mediante un foro de análisis. La Universidad Michoacana es una ente imparcial, pero que está interesada en que la educación en nuestro país, la educación en nuestro estado mejore sustancialmente. El secretario de Educación en el estado, Jesús Sierra Arias, manifestó que independientemente de si son tomadas en cuenta las resoluciones que se manifiesten con el foro, es muy importante la discusión y el análisis que se pueda generar, debido a que son un aspecto de la democracia. Lo importante es que la sociedad se dé la oportunidad de analizar lo que el legislador está proponiendo, y eso son ejercicios democráticos. Lo más importante de estos foros es que las comunidades interesadas, especialistas o que tengan una participación laboral en el tema, participen, se expresen y puedan hacer del conocimiento de la sociedad lo que se está pensando. También se les hará una invitación de participación a los dirigentes de ambas corrientes magisteriales de Michoacán. Participarán como invitados profesores del CENTE y la CENTE. El foro se llevará a cabo del 1 al 2 de julio en el Centro de Información, Arte y Cultura en Ciudad Universitaria.